¿Cuánto pasó esto? Sí, pues colocarlo como corresponde, bueno, y de ahí otra vez engancharlo al trator, bueno. ¿Y lo que ha pasado? Porque vemos que se ha doblado lo que es el enganche, ¿no? Aparentemente, aparentemente chocó la parte de la rueda delantera con el cordón y bueno, eso ocasionó que se dé vuelta la cisterna. ¿Se ha vaciado todo o se está vaciando ahora el agua? Sí, se está vaciando en este momento, bueno, para que estén más livianos, para que menos besos, bueno, así podamos guincharlo con la grúa y de ahí, bueno, ponerlo como corresponde para llevarlo hasta la dirección. Gracias a Dios, bueno, no ocurrió nada, bueno, está todo normal, únicamente te percance, nada más para tratar de solucionar acá. Lo que vemos es que ustedes están tratando de habilitar el tránsito para que no colapse, pero hay autos y colectivos que pasan a una velocidad poco prudencial también, ¿no? Claro, eso ocurre siempre, eso no es por el derecho del cienetro en sí, sino es los colectivos, ya sabemos los remises, que acá no respetan las señales, no respetan la velocidad, nada. Ellos pasan como si no hubiera nada.